Bueno culiao dale No te lo pili hijo de puta Ya veniu, me fui a dormir tranquilo Ya ganaste uno? Si bol En la parte Si Imaginate hasta el hielo gano bol No jugo conmigo No mami Tienes que caer aca arriba Lucas y entrar ahi se supone que tiene que haber un arma Ah ya quitaron esto wey Ah tío Ah tío Put Tenemos un drone wey Tienes que caer aca En el primer patrón En el primer patrón Esto es por el hogar Si Aba quita esto, quita esto por el equipo de recompensa del equipo, saca los ojos el equipo de ataque aquí muy delicándome estamos dentro del sitio, vamos a despecerse con el sitio, que lo vico más caro atento, el equipo de equipo está arrastrando en la aplicación y conquis! hay un camión un saludo tus bomberos otros ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos gente aquí abajo ¡Suscríbete! Lo tengo acá, al frente mío ¡Suscríbete! 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 Están bien perra de esas armas, wey Sí, boludo Tenemos uno al frente, wey 27 metros Ahí está abajo Vamos a batir a uno Tenemos otro arriba, wey Tenemos, tenemos batida gente allá abajo, wey Allá Wey por adentro Aquí, a 8 metros Está el equipo, wey, baja, confirmada Están acá conmigo, wey Wey, aquí Aquí no están los misiles Wey, cómo se mueve ese perro Ah, aquí va una vez 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 Muertos dos ahí Hay que ir, hay que ir Ah, sal, sal, sal Arriba, arriba Ah Está arriba en una ventana ¿De qué? No lo pude marcar No lo pude marcar Bate cuatro de arriba Estoy subiendo Muertos, muertos Agarran este donty, ¿no? Agarramos este ¿De qué hablo? Agarramos este ¿De qué hablo? Voy por el donty No le Ah, ya no funciona el donty, wey Vamos juntos, wey ¿Vamos por dos? Sí, yo tengo Pero vamos Aguante, es que hay gente allá arriba Vente, papi Hay gente allá arriba Campeando Vamos a mover a la tienda Es que no tengo placas Tengo gente Tenemos un equipo entero acá Ahí lo vi No se tiren, wey No se tiren, wey Ahí está, ahí está No se tiren, wey Ahí está, ahí está Otra vez quedó ¿Aquí hay uno? Pero aquí hay uno Nada de atrás bro ahi revivieron? revivieron aca? tengo una otra eh hay que subir por ahi chicos no, desde otro lado me siguió la rata inmunda wey tiene que salir de ahi chicos, urgentemente wey ay no mames wey, reviví? agresar por ahí, Seguí, nuestro peradito Ven, te vamos a la zona, más o menos Aquí, aquí, quédate, aquí, quédate Podemos que hay gente arriba Queda uno, eh Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Eligma Muerto, muerto GG Muy buena, muy buena No mames El celular se trabaja justo ¿Cómo te llamas, amiguito? Si quieres te puedes venir con nosotros Tenemos un rendimiento y todo Y empieza Lo dejamos por dos grandes Segunda partida, Lucas, ¿no? Sí Un Un